El peso cayó, el tsunami, el terremoto, los bancos quiebran. ¿Por qué la iglesia no puede estar en la tribulación? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Seremos librados de la hora, de la prueba que vendrá. Vimos un mundo, como lo hemos dicho hasta este momento, derrumbándose a nuestro alrededor. ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Ya reventó, ¿verdad? Después el Signature Bank, otro que ya han ocurrido como en una semana. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué consejos debemos los cristianos seguir? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué le dice a los de su congregación? ¿Cómo enfrentar cualquier cosa de esta que pueda venir en el mundo del sistema bancario? Claro, Mateo 6, Jesús viendo que los discípulos están preocupados y mañana habrá un holiday en donde esperarnos o qué vamos a comer mañana porque pues dejaron todos sus barcas y dieron a Jesús, ¿no? Y Jesús inmediatamente les dijo, no se afanen por vuestra vida. La palabra fam, merima, en el griego, significa estar preocupado o inquieto internamente por algo de afuera. O sea, el peso cayó, el tsunami, el terremoto, los bancos quiebran. Todo, vivimos un mundo, como lo hemos dicho hasta este momento, derrumbándose a nuestro alrededor. Pero si estamos pensando en, ya que había el banco, ya que había aquello, ¿qué voy a hacer? Preguntamos, ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Etcétera, etcétera. Caemos en la incredulidad. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Dios nos dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Dice el Salmo 37, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pano. Esto no implica, ¿verdad?, que no tengamos ahorros, siempre y cuando sean en proporción a lo que estemos nosotros dando a la obra de Dios. No implica, ¿verdad?, que comencemos a juntar todo y vamos a comprar oro, vamos a comprar plato, vamos a invertir en criptomonedas, etcétera, etcétera. Cuando viene la preocupación y la inseguridad interna de que realmente puede llegar el momento en que no vamos a tener nada, ya hemos caído en la incredulidad. Tengamos paz. Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. No importa lo que se venga en el mundo, vamos a ser sostenidos por su poder. Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana en 1974, 77, 78, 79, estuve tres años en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. Mi colchón era un ladrillo envuelto en periódicos y Dios me puso por ese camino. Cuando inicié en mi ministerio, yo creí que iba a ser misionero para enseñarme, ¿verdad?, que ya no tenía yo por qué jamás tener miedo de la pobreza. Le perdemos el miedo a la pobreza y por más pobres que seamos, no nos va a faltar de comer. Entonces, no nos preocupemos si tenemos o no tenemos, si tenemos para comer y tenemos un colchón donde acostarnos, démosle gracias a Dios. Dice aquí alguien de apellido Guzmán, no nos pone el nombre, pero dice que es de apellido Guzmán Cortés, él está viendo desde España y le saludamos. Dice, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación, doctor Alduzin? No, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación y para esto pues hay tantas controversias, ¿verdad?, y es un tema muy, se ha especulado muchísimo, que si es antes, que si es a la mitad, que si es post-tribulacionismo, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos al libro de Daniel y el libro del Apocalipsis juntos y entendemos la profecía de las 70 semanas de Daniel y entendemos por qué la iglesia no puede estar en la tribulación, porque Dios tiene que acabar y regresar con Israel, ya lo anunció en el 48 cuando regresaron. Entonces, la iglesia no puede estar durante la tribulación porque Dios en la tribulación va a usar otra vez a Israel, porque va a tener que sellar a 144.000 judíos, porque la iglesia no va a completar la evangelización del mundo. Será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? En la segunda venida de Cristo, pero los que van a continuar lo que dejamos incompleto por la apostasía de la iglesia, lo harán los 144.000 judíos. Por eso dicen en Romanos 11, no nos ensobervescamos, desgraciadamente, ¿verdad?, por nuestra negligencia, nuestra falta de coraje y nuestra falta de arrojo para poder predicar el verdadero evangelio tal como es de la gracia de Dios. Dios va a tener que volver otra vez a usar a los judíos que ante nuestros ojos parecen desechados para usarlos en la predicación. Por eso la iglesia no puede estar en Apocalipsis 3.10, porque nosotros seremos librados de la hora, de la prueba que vendrá sobre los moradores, no sobre nosotros, sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 3.10. Entonces hay cantidad de promesas, no fuimos puestos para la ira, fuimos puestos para salvación y fuimos puestos para saber que estemos alertas, porque como un ladrón vendrá sobre los que están en la oscuridad, no sobre nosotros. Nosotros somos hijos de la luz. Aquí están entrando algunas preguntas, pero no tienen que ver con el tema. Hermano José Uriel, desde Colombia, dice, buenos días, le escribo desde Colombia, mi pregunta para el pastor Armando Alduz. Yo orando por un año para que el Señor se manifieste en mi vida, en la sanidad de mis oídos, pues no sé si debo seguir recordándole al Señor o guardar silencio y esperar en Él. Muchas gracias. ¿Cuál sería el consejo? Sí, hay, como tú eres tú que nos mandas este, gracias por tu pregunta, millones de personas en el mundo, ¿quién no quiere tener salud? Todos queremos ser sanos. Desgraciadamente, cuando alguien viene a nosotros, te voy a decir qué haría yo si tú vinieras a nuestra iglesia o con los pastores, ¿verdad? Es una política que debemos regir por todos lados. Hermano, no es sanado, me he peleado con mi esposo, mi esposo no me quiere, mi esposa. Lo primero que debemos hacer es, ¿cómo está tu vida con Dios? Debemos de partir de eso. Si hay una señora, mi esposo me pega, pero usted, ¿cómo está con Dios, Doña Chole? Quiero ser sanado. Muy bien, es un buen anhelo, todos queremos tener salud. Pero, ¿cómo está tu vida con Dios? O sea, Dios no es la varita mágica de Aladino y la lámpara mío como un genio que llega y pues toma y te voy a sanar. La pregunta es, si tú, estando sano, no servías a Dios, ¿quieres que Dios te dé la sanidad para que sigas haciendo lo que sigues haciendo? O sea, Dios no es el genio de Aladino. Entonces, Dios muchas veces quiere, a través de enfermedades, a través de hospitalizaciones, hablarnos a nuestro corazón, mostrarnos áreas en nuestra vida que realmente necesitan componerse. Dice el Salmo 32, te hará entender por las buenas o por las malas. No seas como el caballo o el burro que no tienen entendimiento y si les aplicar castigos y no vienen a ti. Entonces, cuando no somos sanados, pues sigamos orando, pero más que nada, analicemos nuestra vida. Ahora, no significa tampoco esto, ¿verdad? Porque hay santos como David Rainer, murió de tuberculosis a los 29 años. Cantidad de santos, ¿verdad?, que han muerto de cáncer y cantidad de salmistas y predicadores que han muerto por enfermedades porque finalmente Dios es el que decide la forma de cómo llegamos al cielo. Por accidente, por un balazo, por un crimen, por una enfermedad, ahogado en el mar, etcétera, etcétera. Eso solamente lo decide Dios. Pero yo te conmino a que tú sigas orando, que analices tu corazón y que busques a Dios con todo tu corazón y le digas, Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Dice aquí Mariel, desde los Estados Unidos, doctor Alduzin, de hecho, reitera la consulta, que si usted le puede explicar la diferencia que hay entre la unicidad de Dios y la trinidad de Dios. Bueno, cuando hablamos de unicidad, es un movimiento, se podría llamar hasta cultural, ¿verdad?, porque se ha introducido en muchas culturas que solamente Dios es uno y que no hay el Hijo ni hay el Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que cuando hablamos de la trinidad, estamos hablando de un solo Dios manifestado en tres personas, pero sin embargo es Dios. Mateo 28, observemos cómo usa Mateo la fórmula del bautismo. Bautizarnos en el nombre, veamos que dice en el nombre singular, no dicen los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, cuando bautizamos, bautizamos en un solo nombre, Hashem, en el hebreo, que significa el nombre. Muchas veces en el Antiguo Samento así menciona, en mi nombre, harán esto en mi nombre, en lugar de decir el nombre de Jehová, dice en mi nombre, porque el solo nombre implica ya el respeto de quien era Dios. Entonces, la unicidad es solamente Dios y no hay espíritu ni hay Cristo, ¿verdad? Y pues, como dicen los testigos de Jehová, que es una secta. ¿Es que Cristo dijo que él era menor que el Padre? Pues claro, lee Filipenses 2, que tuvo que bajar y hacerse como uno de nosotros, para mientras estuviera en el mundo, someterse al Padre y enseñarnos la sumisión y la humildad. Pero Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando simplemente seguimos un movimiento como la unicidad nada más de Dios y hacemos a un lado lo que la Biblia nos enseña de la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Sí, bueno, ahora hay muchas formas de ver, usted mencionaba algunas formas donde hay cosas que se enseñan, que se dicen que vienen contrarios a la familia. Qué lindo que en esos mismos lugares, hasta donde nos permitan, ¿verdad?, podemos llevar el mensaje contrario, un mensaje de fe, de esperanza. Y por eso estamos haciendo el esfuerzo de agradecer a tantos hermanos que han apoyado por años a este ministerio, porque ya podemos estar en diferentes plataformas como la de Apple, Play, creo que se llama, el Roku. Ahora, en el Roku también usted puede ver no solamente toda la programación de enlaces, sino solamente predicaciones del doctor Aldusin. Hay un canal exclusivo ahí para él, donde usted puede estar escuchando diferentes predicaciones. En Enlace Plus, este programa y otros, los puede estar viendo también. Ha escuchado usted la posición del hermano Armando. Hoy me estaba preguntando, ahora después sería bueno que hablemos, vamos a tener la oportunidad de compartir un rato juntos, pero yo decía, ¿será correcto, bueno, especial o no, de que Enlace se abra a muchas opiniones, a las opiniones de muchos hermanos, con diferentes posiciones doctrinales y enfoques en cuanto a la Biblia? No quiero que, solamente es un tema que vamos a discutir en el sentido de que muchos dirían, no, no, es que Enlace debe pensar solo así, o debe pensar solo así, o debe pensar solo así. ¿Sería bueno que fuéramos para que caerle bien a usted solo así, o le parece que es prudente lo que mi papá hace muchos años intentó, no, no, que aquí puedan venir los diferentes hermanos, ¿verdad? Pero bueno, se nos fue el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Violaríamos primero Corintios 12, hay diversidad de ministerios, diversidad de dones. Entonces, dentro del cristianismo, Dios usa diferente forma, nos usa a todos, ¿verdad? Porque todos nos necesitamos unos a otros. Entonces, enlace no se puede concentrar solamente en una sola línea. Bueno, y si... Si el Evangelio se ha predicado, estamos todos contentos. Claro, y si enlace están dando en ese momento algo que usted dice, no, no me gusta tanto, vaya a Lace Plus y vea al que le gusta en cualquier momento, en cualquier momento. Gracias, Roger, por acompañarnos. Nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente, aquí entre nosotros. Chao. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita, para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.